Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Marcel. En esta ocasión vamos a aprender a poner texto en una fotografía detrás de objetos, animales o cosas con la aplicación de Snapseed. Así que comencemos. Una vez tengamos abierta la fotografía en la aplicación, vamos a lápiz, presionamos y buscamos texto. Presionamos y tocamos dos veces en la pantalla para escribir el texto que deseemos. Una vez escrito el texto, vamos a la parte inferior de la aplicación. Hay tres íconos, el primero de derecha a izquierda. Podemos seleccionar el diseño de la letra. Una vez seleccionado el diseño, cuadramos la posición donde queremos que esté la palabra, teniendo en cuenta que va a quedar detrás. Luego en la parte inferior nuevamente de la aplicación, el último ícono de derecha a izquierda, podemos seleccionar el color. Una vez seleccionado el color, damos en OK. Luego en la parte superior de la aplicación, en la flechita que gira hacia la izquierda, presionamos y vamos a ver cambios. Presionamos, luego a texto y finalmente a pincel. Presionamos, en la parte inferior de la aplicación, en la izquierda al lado de la X, invertimos. Luego acercamos y en la parte inferior de la aplicación, donde dice texto y hay dos flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Ahí dice cero. Tenemos que darlo en cero para borrar totalmente la letra que está enfrente de la cara del perro. Y este es el resultado final. Espero les haya gustado el video. Cualquier pregunta o sugerencia me lo hacen saber en la caja de comentarios. Suscríbanse. Muchas gracias por ver el video.